Bueno chicos, tenemos estas cartas de Road to the Final, o como queráis llamarlo, la Champions Salieron el año pasado igual, estas cartas, entonces, pero este año son diferentes Estas cartas mejoran solo dos veces Por ejemplo, si ahora mismo esta carta supera la fase de grupos Sube de 83 a 85 Y gana los 4 partidos, esta carta pasa de 85 a 86 Esto lo pasan dos veces Si gana los 4 partidos, de cuartos, semifinales, no, octavos, cuartos, semifinales y finales Si llega la final y la gana, sube esta carta a 86 Yo todas las cartas las recomiendo hacerlas ¿Por qué? Espérate que está la cámara un poquito baja ¿Por qué? Porque estas cartas, luego van a servir por los second swaps Para los desafíos que salgan Si sale algo de primera adquisición de la League One Ya tenéis esta carta ya puesta encima Os sirve para los desafíos Sale jugador francés con 4 de pierna mala, 4 de filigrana O jugador interferible que tengas en el club Y todo eso Jugadores de la Champions Porque luego salen desafíos de la Champions Sirven estos desafíos Yo esta carta para hacer los desafíos Dice 11 jugadores únicos de la Champions Y tienes esta carta Porque esta carta cuando fuera un jugador único de la Champions Entonces te sirve Entonces Yo os recomiendo que hagáis las cartas Como os dije Yo creo que lo want to watch Aunque Luego no lo pongáis titulares Luego sirve para los desafíos Pasé de tres cosas Pasé de eso ¿Qué tienes que hacer? Asiste con 11 franceses En 11 partidos francés Yo asiste con franceses en 11 partidos distintos Yo tengo 5 de 11 Y os ponéis jugadores franceses en vuestra plantilla Y ya lo tenéis Asisteis en goles con MCDs en amistosos Cogéis Os ponéis MCDs Y ya tenéis Hecho esto Gana 9 partidos Esto no hay complicación Ganaos un partido Ya consigues esto Marca en 10 10 goles Con tiro de calidad Con jugadores de AE1 Esto coges Te pones a Mbappé Y te haces el 3x1 Mbappé Haces el de asistir Este temita el gole Y de encima como es buenísimo El mejor delantero del juego Pues ganas partidos O sea Yo lo estoy haciendo muy muy rápido Porque tengo a Mbappé cedido Entonces Ganas 4 partidos El asistir goles El asistir goles con franceses Y tal Y lo que tenéis que hacer Esto es informativo Mucha gente dirá Buah esto es los desafíos No sé dónde está esto Vais a Mistosos Vais a jugar online Y Gloria Fase Grupos Exactamente 4 ligas Y un cedido Que es Mbappé O sea Cuando tenéis que hacer jugadores con la Liga 1 Y todo eso Cogéis a Mbappé Los franceses Liga 1 O tal Cogéis Mbappé Y tal Yo tengo aquí a Mbappé Tengo aquí a Un chuchi Tengo aquí a Iconet El palo de los franceses De asistencias Mbappé para que remate los partidos De una asistencia a lo mejor a Iconet De la IA 1 Estos 4 son fundamentales que estén arriba Con la asistencia Los goles Piden cosas Y esto ya Mejor parche De decir Bueno Metemos aquí Serie A Metemos Premier Metemos Anivas en Danberg Y Y todo eso Luego cuando Termine André Quiero hacer una plantilla en la Liga 1 Y subir al canal Para ver si Si el jugador me dice la pena O tal Espérate Que quiero Quiero Enseñar las estadísticas Como más adelante Pues André En El Miga 81 Creo que No Este no es Oye Es que hay muchos Andrés Consigli Vengan Es este Conceptuales Es que Les suben Mucho el ritmo Mucho el físico Mucho la defensa Es un MCD Y Alto de alto Tiene 3 y 3 Luego No lo digo Joder Ojo Si queréis Tener Jugadores 3 de filigranas 3 de pierna bala Y piden cosas Pues aquí tenéis Jugadores ¿No? Ya lo he dicho antes Tiene buen ritmo Tiene Buen Pase Buen Relate Buena defensa Buen físico Entonces Para que Quieras ver las estadísticas Y Y Todo eso He jugado El año pasado Comí un D Y Este año Tocan al Drey Entonces Eso Así que chicos Os dejo Por aquí El informativo Para que Quieráis saber Y todo eso Todo jugador Es gratis Yo me lo hago Y Todo eso Luego La plantilla Los desafíos Y cualquier cosa Me sirve Así que chicos Nos vemos Adiós